Bueno, población bonaerense, se nos acabó el tiempo. A pocos días de perder un proyecto tan importante para nuestro cantón. El CAIS, la mala fe de la transnacional, le da largas al asunto y ya se agotó por medio de la CAC, Costarricense y Seguro Social todas las vías. Tenemos que presionar. Vamos a manifestarnos, pueblo. No es posible que esta empresa venga a retrasar el desarrollo de un cantón que actualmente es el más pobre y abandonado. Este mensaje publicado en el Facebook personal de Amaris Rodríguez está circulando en las redes sociales y los diferentes grupos de WhatsApp. Y es que por muchos años la Junta de Salud de Buenos Aires de Punta Arenas está luchando para que se cuente con un mejor servicio. Tanto así que la CAC, Costarricense y Seguro Social ya tiene dentro del portafolio de inversión el proyecto de construcción de un centro de atención integral de salud para este cantón. Pero un problema legal del terreno está atrasando el proyecto. El Instituto de Desarrollo Rural donó ocho hectáreas y media y están tratando de buscar una solución con la empresa para que esa propiedad se saque del conflicto legal que se tiene en los tribunales agrarios. Eso fue una presión muy grande que dimos a la Junta de Salud desde el 2012 y el pueblo mismo y logramos que se incorporara dentro del portafolio de inversión. Hay 14.5 creo que son millones de dólares para iniciar ese proyecto. Es una suma muy pero muy importante del pido y comienzo. Creo que es el Banco Regional. Y si la caja no la ejecuta, son dineros que se pueden perder o que nos pueden mandar el proyecto a la cola por si acaso al final queda algo. Eso es algo que nosotros como pueblo no podemos permitir. En la Junta de Salud reconocen que podrían perder este proyecto. Nosotros tenemos que tener resuelto eso lo más pronto porque nosotros estaríamos a las puertas de perder un proyecto fundamental para este pueblo. Solamente para efectos de, ¿cómo se llama?, de distrar lo que les estoy diciendo, ahorita Buenos Aires lidera los primeros puestos, primerísimo en muertes por cáncer, sobre todo cáncer de mama y cáncer de útero y piel, entre otros, ¿verdad?, a nivel nacional. Eso significa que el sistema de salud de Buenos Aires tiene necesariamente que mejorar, siendo este cantón más grande, con mayores dificultades casi que de la región. Indica que ya contactaron al presidente del INDER, Harry Regidor, para buscar una pronta solución. Se nombra un nuevo presidente ejecutivo del INDER y entonces inmediatamente que se conoce a quién es la persona que va a ocupar el puesto, yo le comunico con don Harry Regidor, que es el presidente ejecutivo del INDER y le hago saber la urgencia que hay de que retome el caso, ¿verdad?, para ver si se puede llegar a ese entendimiento. Creo que inmediatamente el señor Harry Regidor articula a todos sus funcionarios, sobre todo en el área legal, para ver la viabilidad. Pero dicho sea de paso, ya la Junta Directiva del INDER había autorizado esa conciliación parcial, ¿verdad?, de sacar en ese sentido nada más, saquemos de este conflicto en esas dos áreas y lo demás se resolverá en los tribunales. Por ahora afirma que no están organizando ninguna manifestación, pero que no se descarta. Parte de la Junta de Salud, no. Yo no sé si habrá alguna otra organización que esté presionando en ese sentido. Solo estamos, porque de alguna manera ya la compañía hasta ahora está cumpliendo en el sentido de que ellos iban a llamar al INDER para sentarse a la negociación. Yo sé que ya ese comunicado está y ya la compañía llamó al INDER. El INDER ya a don Harry Regidor le mandaron el informe, solo tienen que darse, ya lo hicieron, ya tienen que dárselo a conocer, no sé en qué plazo, y posteriormente el INDER va a comunicarse con la gente de la compañía para ver ahí, a menos de que en esa reunión, en ese acuerdo no resultara nada, ¿verdad?, yo creo que ya probablemente ahí sí ya el pueblo tendría que manifestarse. En la Junta de Salud esperan que este tema se resuelva pronto y sin ningún conflicto. ¡Gracias!